Ese ministerio ha sido la pura canalización del desfío de fondos. ¿Qué recurso va a llegar al hermano campesino que está a lo lejano de las cabeceras departamentales? Pero ellos justifican sus gastos, sus salarios, su representación a costa del pueblo, en nombre del pueblo. Y eso indigna, mi hermano guatemalteco, mi hermano, eso indigna mucho. Por eso, vemos a un ministerio de desarrollo que lo único desarrollo que ha tenido es desarrollar, pero los recursos de estos y no del pueblo. ¿De qué desarrollo estamos hablando cuando el pueblo se está muriendo? Cuando el pueblo está haciendo su máxima lucha de sobrevivir en este país. ¿Y cómo se van a explicar? ¿Cómo ellos se van a preocupar por nosotros si ellos no ven lo que nosotros vivimos a diario? Lo que nosotros vivimos el día a día y por eso nos tiene parado en este lugar más de 39 días. Mis queridos hermanos, ¡esto es lo que nos tiene indicados! Pero no les basta, no les basta, porque ahorita acusan al pueblo, acusan al pueblo diciendo Estos reciben recursos de gobiernos internacionales, de ONGs, de otras cosas más. ¿Qué recurso? Si ellos mismos lo entrampan en el Congreso, ellos mismos detienen eso allá, porque lo primero que anteponen a eso es su interés. A ver con cuánto me quedo, a ver con cuánto me voy a quedar, a ver con cuánto se queda el alcalde, el concejal, el tesorero. Con cuánto se queda el gobernador, no digamos el diputado, no digamos el ministro, no digamos el presidente. A ver con cuánto nos toca, es que da pena y vergüenza, justifican miles y miles de quetzales detrás de un proyecto. Que ese mismo proyecto lo hace la comunidad y el costo es menos, y el costo es menor, porque todavía nos queda para la marimba. Pero estos, ni terminan la obra, y ya cobraron, ya se llevaron el pisto. No les indignan a ustedes, hermanos guatemaltecos, ¿Cómo aparecieron el dinero allá en Antigua Guatemala? Maleta de dinero, maleta. Mientras el pueblo, muriendo. Mientras el pueblo, no tiene salud. Mientras el pueblo, tirado en los pasillos de los hospitales. Mientras el pueblo, no teniendo ni un colchón, para dónde lo van a operar. Para más, ni tiene la certeza, ni la seguridad de que va a salir vivo del hospital. Y el gobierno, tranquilo, teniendo sus propios médicos. ¿Cómo es posible, tu hermano guatemalteco, trabajador, te pones y te dedicas más de seis años estudiando medicina? Y aquellos hermanos doctores, de los diferentes centros asistenciales, se pasan ahí, estudie, 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 con tal de que el muchacho, con tal de que el ciudadano sea un médico. ¿Y qué va a ir a salvar nada? Porque no hay recurso, no hay medicamento, no hay herramientas de trabajo. Y encima de eso, mala paga. Hoy por hoy, los niños ya no quieren ser médicos. Porque gana más un comerciante que el médico. Y hay mucha razón. Hoy día, hay muchos que quieren ser funcionarios por el pisto. No porque tienen el don de servir al pueblo. Indigna ver cuántos médicos que dieron su tiempo, han dado su tiempo al servicio de una población. Y el estado, los tiene amarrados de pies y manos. ¿Cómo? ¿Cómo va a trabajar el hermano guatemalteco? ¿Cómo va a trabajar? Si el hospital, señor, un poquito más. Y parece catarata el techo del hospital. Un poquito más. Que el hospital se convierte en un centro de alergue. ¿Cómo? ¿Cómo, compañeros? ¿Cómo? ¿Y ustedes qué creen? Corrupciones que se dieron y que se visualizaron. El director del hospital de Chimaltenango, elevando el costo. De los equipos hospitalarios. Eso sí. Para eso sí estudiaron los muchachos para robar. Pero para dirigir el hospital. No. Solo viendo cuánto aumentan del valor. Y gastarse dinero. Mientras el pueblo, tirado ahí, en el pasillo. No hay donde. No hay camilla. No hay quirófano. No hay nada. Los pobres médicos no pueden salir a pronunciarse. Porque si lo hacen, despido. Despido. Pero también hay profesionales que se quedan callados. No hay profesionales que no lo dicen. Tenemos un colegio de abogados de Guatemala. Miren. Miren. Hay abogados que son buenos. Que son dignos de llamarlos doctos en derecho. Pero hay otros de ustedes. Son doctos y tienen maestrías y doctorados. Pero de tranzas. De marufias. De ver cuánto le van a bajar al pobre hermano guatemalteco. No, hombre. Ya no quieren trabajar. Sí. Y eso. Hoy por hoy se les llama colegio de abogados. Esa junta directiva que está ahí. Callado. Tranquilo. Pues sí, Milik. Tranquilo, Milik. Calmado, Milik. No, pues. Ellos tranquilos. Y el pueblo. Comiendo miseria. Y el pueblo. Muriendo en las calles. Asesinado. Esa clase. De sociedad. Estamos hoy día. Esa es nuestra realidad. Pero estos señores. Estos cuatro funcionarios. A pesar de todo lo que hemos estado viviendo. Todavía se nos ocurre. Embajar un sistema democrático. Todavía se nos ocurre. Que el pueblo ya no puede votar. Que el pueblo ya no puede decidir. No, hombre. Eso no es así. No es así, compañeros. Vemos un ministerio de agricultura. El ministro. No hay presupuesto usted. No hay nada. Pero sale en carro blindado. Pero se echa sus lujos. Y no hay presupuesto. Y el agricultor. Y el agricultor. Perdido. Perdido. En el mapa del ministro de agricultura. ¿Sí? Para justificar sus reuniones. En hoteles. En hoteles caros. En hoteles caros. Con sus compañías. Nocturnas. Sí tienen. Mientras que el agricultor. Pero ni un saco de abono le llega. Mientras que al agricultor. No hay asesoría. Qué desgracia. De funcionarios. De ministros. Esos no deberían de llamarse ministros de agricultura. Deberían de llamarse ministros de la. Eterna saqueadera. Esos ministerios. Que no han servido para más que desviar. El fondo del pueblo. Mientras San Pablo. Hace todo lo posible. Para sacar su cosecha. Llevar. Al Seima. Llevar a la terminal. Lo lleva al Salvador. Trabajando duro. El ministro de energía. De vale. No le interesa. Si sube el combustible. No sube. El ministro de energía y mina. Lo que menos le interesa. Nosotros. Que viajamos. Que viajamos en camionetas. En camiones. Que nos rifamos la vida. Cómo sacar. A nuestras familias adelante. A nuestras comunidades. Estos despreocupados. Lo único que les ha interesado es. A ver cuántos proyectos mineros más aprueban. Para tener Villullo. El Mashcamón. El Pisto. A ver cuánto más se van a robar. Mientras el pueblo. Está dando carros. Y ustedes creen. Que esos. Que controlan la gasolina en Guatemala. Pierden. Esos no pierden. Ah. Pero el agricultor sí. Perdonen las expresiones. Mientras mi hermano. Solo la teco. Jalando el bulto. Desde un barranco. Dos. Tres cuerdas. Con su repollo en la espalda. Con su cebolla en la espalda. Zarandeado. Por el sol. Durante un día. Sudando. Saca su cosecha. Paga caro el transporte. Y llega todavía. Y no hay tres. Está barato. Eso. No viven los que trabajan acá. No lo viven. Esos funcionarios. Públicos. ¿Qué le va a interesar? Hay un cantón que quiero mencionar acá. Un cantón de Sololá. El cantón de Sacsiguán. Mis hermanos sololatecos. Déjeme decirte. Te he visto cargar tu cebolla. Desde el barranco. En tu espalda. Con tal de ganar. Y tarde de comer a tu familia. Y esos ingratos. Y esos ingratos. Te siguen. Sin hacer tu camino. Siguen sin hacer tu agua. Sin darte. El agua potable. Qué desgracia de funcionarios. Duele en el alma compañeros. Duele. Duele. Porque es la realidad. Es lo que mueve el pueblo. Y no solo. Sacsiguán. Vemos a los demás caceríos. Igual están. Nuestros hermanos artesanos. Compañeros. ¿Cuántas horas se llevan detrás de su flauta? Detrás de su chirimía. Detrás de su artesanía. ¿Cuántas horas hay? Y un inguate. Ahí. Callado. Pagando millones y millones. De quetzales para hacer un logo. Porquería de logo. Porquería de imagen institucional. Justificaron millones. De quetzales. Para robarse. Pero mi hermano. Artesano. No hay. Como decíamos. Como lo decimos nosotros. Los sonoratecos. Majón. No hay. Pero ahí sí sacan un comunicado. Que los bloqueos redujeron esto. Que lo otro. Señor director del INGUAC. Tenga vergüenza. Así es. Tenga vergüenza. Tenga un tanto de dignidad. Porque es el pueblo. Que ha salido a las calles. A manifestarse. Vergüenza le dirían de dar. Un Iguac. Que solo ha servido. Para justificar. Viajes al extranjero. Para justificar el dinero. Y como llevárselo. No hay hermanos. No hay hermanos. Guatemaltecos. Y hablo. De los artesanos. No solo artesanos. Solo los tecos. A mis hermanos de Nahualá. Hay artesanos. Las mujeres. Que hacen su tejido. Nuestros hermanos. De Chichicastenango. Son artesanos. No digamos. Los otros pueblos. Que producen artesanía. Que son el motor. Fundamental. De la economía. De Guatemala. Y un sistema. De economía. Se produce. Que busca. Que hacer. Para que. Reconozcan. A Guatemala. A nivel mundial. Y ustedes. ¿Qué creen? Un ministro. De agricultura. Calladito. Están. Como las tumbas. Silenciosas. Mientras. Nuestros hermanos. Guatemaltecos. Trabajando. Arduamente. Lleguemos. Lleguemos. Enfrente. Al palacio. Enfilado. La seguridad. Y el pueblo. Miras. Que haces. Con tu artesanío. Papayito. Mira. Que haces. Con lo que produces. Entonces. Ah. Pero ideas. Malévolas. Ahí si. Rápidamente. Reaccionan. Y hay mucho más. Que decir. De verdad. Hermanos. Guatemaltecos. Deja. Mucho. Que hablar. Este estado. Que estamos. Hermano. Hermano. Capitalino. Vamos. Hombre. Nosotros. Siempre. Hemos creído. Que los capitalinos. Son. Shekudos. Son. Inteligentes. Vamos. El despertar. Es de todos. Ya. Dejemos. De acomodarnos. Dejemos. De acomodarnos. La violencia. Nos ha convertido. Como una ratonera. Sus casas. Porque no puede salir. A la calle. El capitalino. Puro cuyo. Está. Ahí come. Ahí vive. Ahí todo. Sale. Lo asaltan. Sale. Lo matan. Extraña. El capitalino. Levántate. Es momento. De unificar. El esfuerzo. La educación que hemos recibido en Guatemala. Miren. Pésima. Ni que pedagogía. Ni que nada. Tenemos a un magisterio. Y aunque venga el señor este encima de mí. Pues no hay problema mi hermano. Usted puede tener al magisterio. Pero nosotros tenemos al pueblo de Guatemala. Y aunque venga el señor este encima de mi hermano. Y aunque venga el señor este encima de mí.